No me mato nada chaval, no me mato toda Una partidita A mi no me sale comentarle nada Ojalá me saco ninguna partida Que es esto? Que hablas? No me salió Me salió No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver cómo nos va en esa partida. Ningun lado. Olo, creo que si me revientan ellos ni cuenta. Toma, mortero. Me encantan los morteros. También me encantan los que están acostados, hijos de puta. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Tomamos el objetivo, dragón. ¡Felicir! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Items, cuando la noche! ¡Suscríbete! 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 ¡El живот es de malo! Con lo que no me lo marca? Con lo que no me lo marca boi que asco Tomamos el objetivo, Aguila ¡Suscríbete al canal! 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 Se escucha a gente, se escucha a gente Tú tío, es que yo sabía que había escuchado a gente No sé por qué uno tira la bengala la verdad A ver, deja dentro la bengala ahí Tiene un puto cajero ahí Como cabrones, o sea que pesados son los morteros ¿Dónde? 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 ¡Ahí! ¡Hijo de puta madre! Me escondo ¿Por qué no me estoy colando si estoy al lado de la puta? ¿Esta? ¡Ojo a este! ¡Toma! ¡Qué imbécil eres! ¡Ojo que se cuelan! ¡Ojo! ¡Es bien bueno pasar! ¡Manuel! ¡Julian! ¡Hijo de su puta madre! ¡Toma! Tenemos la ventaja, queda medio apativa ¡Oh! ¡Oh! ¡Su putisima madre! ¡Oh! 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 Cota como esta flipando con lo que esta llevando tu Ojo que me pongo bajo Puto de gracia Bueno ahí le voy a meter justo ahí Hostia Que susto eh No me voy de aquí Me quedo atorado Puto Dakota como no puedes de frente hijo tu puta madre 27-3 Estoy flipando eh Vamos que se puede ganar De hecho Vamos ganando Como siempre somos los mejores equipos Vamos ahí otra vez De seguro siguen ahí O tal vez no Ojo que veo uno Ojo No Ay we Como amo esta arma Nunca hay uno ahí Ya la ha matado La que se ha llevado Quiero comprobar si sigue ahí La verdad no La que le dieron fuerte a este No No Eso Soy muy francotirador We Hasta luego Muy buenas Y este OLEA Alfombrita Como te va Por aquí vi a un mortero Delo Pero aquí vi a un mortero muy guapo Bonito, muy chulo Toma Toma Oh No sé a quién le dispara A mí ¡Ole! ¡Ay, le atropellan a mi compañero! ¡Qué triste ha sido eso! Debo admitir que eso fue muy triste la verdad ¡Toma! ¡El sacoto otra vez! ¡Por campero! ¡Ay, güey! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Que se puede remontar! ¡Ojo! ¡Olementante que me disparan! No sé de dónde, pero me disparan ¡Ojo! ¡La que se va a llevar este! ¡La que se va a llevar! ¡Que te lo dije! ¡Ah, Martini! ¡Mi mejor amigo Martini! ¡Solamente falta un vodka! ¡Un whisky! ¡Oh! ¡Es la que le han puesto a ese! ¡Lo he visto todo, eh! ¡Ojo! ¡Que haremos adelante! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No! ¡He fallado! ¿Atrás nuestra? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta, güey! ¡A ver, aventamos una granada! ¡Cobi! ¡Ajá! 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 ¡Me quedo aquí hasta que se regenere la granada! ¡Llegó un gigante del enemigo! ¡Uh! ¡Un gigante! ¡Ajá! ¡Que desapareció la puta mierda esta! ¡Sí podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se ponen todo esto por acá! ¡¿La que se lleva este?! ¡Vamos! ¡¿Y se puede, hermano?! ¡Pero dispararle, enserio?! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayúdame! ¡Pero que estoy aquí, hermano! Mira otro que flipa Resatao La que esta llevado Me encanta No ya no tengo Ojo la que se lleva Ojo Oh no Oh oh Si lo he visto todo hermano Ja 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 La que esta llevado eh Esta salvado Ojo es una granada aquí flipamos Muerto ¡Munición! ¡Ocupa munición! ¡Ocupa munición! No hay otro aquí ¡Oh si! Es nuestro ¡Eh! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se pudo! ¡Se pudo! Madre mía como me encanta Y encima es muy buen nivel Nivel 47 de francotirador Me encanta Cuidado que hay uno ahí No había ¡Me disparan por la espalda! ¿Otra vez por la espalda? ¿Quién me está disparando por la espalda? ¡¿No! ¡No! Otra vez por la espalda me disparan! ¿Otra vez por esto? Oh 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 Tomamos el objetivo dragón ¡Eh! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡Perdimos el objetivo ágale! ¡Ahí veo uno, ahí veo uno! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Ay! ¡Qué susto! Pensé que había pasado a largo. Hombre, ¿vamos un 44? Nada mal. Somos sangotirador y estamos reventando. Martín y Henry, una puta máquina de matar en verdad, me cago en todo. Vamos a aparecer aquí con este compare. ¡Compare! ¡Lo mataron, lo mataron, lo mataron! Eh, deja que lo agarre mi compañero. ¡Ojo, ojo! ¡Ahí veo uno! ¡Ahí veo uno! ¿Qué se lleva dentro? ¡Ojo! Y no le doy. Excelente Gerson, me encanta. Me encanta forma de jugar. Y encima no le doy, tío. ¡Ojo! ¡Falsa! 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 ¡Oh, la que me he llevado! ¡Me han hecho! Me van a matar, ¿verdad? Sí, lo sabía Sabía que iba a morir Puto francotirador, campero Ahí quédate, compadre Ahí quédate Ahí quédate La que te va a llevar ahorita Aparezco aquí Y la que te va a llevar, hermano O puede que me equivoque Uno nunca sabe No sé dónde estaba el wey Más o menos Hemos perdido el objetivo, escorpión No sé dónde estamos, hermano No tengo uno por ahí Me revientan Y me reventaron Me cago otra vez En este camperillo Van a flipar Se van a caer locos de lo que se le va a llegar Si, es que no me matan, la verdad Wey, estaba llegando Estaba vio con una Esplendida Tomamos el objetivo La que hay ahí abajo Por aquí Vamos, vamos Estamos ganando Estamos ganando Me encanta Volver los locos Me cago en todo Me cago en todo Ya ganamos, tío Pero nada por ahí Me cago en todo Oho 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 ¡Capturamos el objetivo, escorpión! ¡Ay! ¡Está a punto de matarlo! 45-8, no está nada mal Excelente partida Me encantan estas partidas Donde todo sale bien Noches de nivele Noches de nieve Centauro El peor de todas Vamos a ver si me llevo Battle Pack Battle Pack, Battle Pack para Big Boss Es que era más que obvio Mejor explorador Lo mejor es con pistola 18 Me encanta Y quedé en segundo de eliminaciones Ratio de 5, excelente Madre mía Koen delitos, ¡Captro Interno con discolación! ¡Captro Eyeno! Creo que no puedo packagedar Entonces le robó